Amigas y amigos, bienvenidos al Pincel y la Espada, un podcast de Leo Vicent. Esa mala bestia que sale a recibirnos cubierto de fumarolas es el Vesubio. Ahí está esperándonos. A algunos sitios hay que ir con un libro bajo el brazo. A Ítaca, por supuesto, la Odisea. A Florencia, a Bomarzo. A Viena, la Marcha Radeschi. Y a Nápoles. A Nápoles hay que llegar con la Eneida. En esta playa es donde puso el pie el héroe Eneas después de la guerra de Troya. Voy por tierras de Capua, aquellas que coronaron la madurez y muerte del poeta Virgilio, atravesando la campaña llena de ciruelos en dirección a las ruinas de Pompeyas. Luego bajaremos a Nápoles. Nos internaremos en lo más profundo de la ciudad. Leo las palabras del poeta. Fácil es la bajada al averno. Día y noche está abierta la puerta del negrodite. Pero retroceder y restituir las auras de la tierra, esto es lo más difícil. Oye lo que has de hacer ante todo. Bajo la opaca copa de un árbol se oculta un ramo, cuyas hojas y flexible tallo son de oro, el cual está consagrado al ajuno infernal. Todo el bosque lo oculta, y las sombras lo encierran entre tenebrosos valles. Y no es dado penetrar en la entraña de la tierra, sino al que haya desgajado del árbol. Tiene la rama dorada. ¿Y tú tienes la rama dorada? ¿Cómo para atreverte a introducirte en lo más profundo en las entrañas de la tierra, en busca de la pitea, en busca de la sibilacumana que te va a decir lo que quieres oír? ¿Puede seguir al héroe Eneas en su recuperación del centro? ¿Estamos seguros de poder seguirle? Bueno, cruzamos este espesor caliente para entrar en Nápoles. Nápoles, que es pastoso como un enorme mamífero. Aquí está, tumbado al sol. Aquí, en Nápoles, la carne estalla. La densa sensualidad está en la calle bajo un millón de calzoncillos colgados en los balcones de los palacios. En las pinturas descascariadas de las fachadas, en el aire estancado que rezuma el barrio popular y a las paredes donde hay capillitas de vírgenes coloreadas de neón. Nápoles se resiste al paso del tiempo. Aquí está, orgullosa, esta ruina del siglo XVIII. Cuando la nobleza prosperaba con suntuosos palacios, la inteligencia sobresalía con Jean-Baptiste Avico el abate Fernando Gagliani. Este genial y diminuto clérigo acompañó al embajador Doménico Caracciolo al palacio de Versalles y cuando Luis XV le vio exclamó —¿Es este el embajador de Nápoles? —No, Sire, es una muestra. O bien el macabro Conte di Sangro, quien descubrió, o eso dicen, un modo de coagular la sangre, que aún se muestra en su palacio, un cadáver incorrupto con sangre sólida en las venas, no uno, realmente dos y uno desaparecido. Uno no puede por menos que pensar en San Genaro y el milagro de la sangre que se licúa. ¿Tendría el Conde di Sangro, el Príncipe di Sangro la fórmula? ¿Y qué hay de su capilla? ¿Qué hay de la capilla de San Severo? ¿Queréis venir conmigo o nos acercamos? Creo que la capilla encierra más misterios que las dos figuras, que las dos figuras anatómicas. Pero a lo que a nosotros realmente nos interesa es la capilla de San Severo. No queremos saber para nada la historia de los dos esqueletos con písteras y venas halladas en la cripta. Eso lo dejaremos para otra ocasión. La capilla es de una belleza extraordinaria y actualmente está convertida en museo. En ella y entre las muchas y valiosas piezas existentes nos encontramos una obra casi única. Se trata del Cristo velado, una escultura en mármol de un Cristo fallecido y cubierto por un lienzo, por un paño que diría semojado, a través del cual se puede observar toda la anatomía y las facciones del yacente. Se pueden ver hasta los restos de los clavos en el cuerpo. Pero más complicado todavía es que a los pies de la figura están la corona de espinas, el martillo, los clavos mismos. Esto debió llevar al escultor todavía más tiempo que lo anterior porque es una perfección absoluta. La obra se realizó por indicación de Raimondo, quien primero se la encargó a un famoso escultor de la época, Corradini, el cual murió al poco tiempo habiendo realizado solamente la maqueta de la obra en terracota. Bueno, pues nada, en vista de la situación, Di Sangro se la encargó al escultor Josepe San Martino, quien sin respetar la idea de su antecesor, creó una obra de arte digna de toda admiración. La obra se terminó en 1753 y fue inmediatamente objeto de admiración general, porque la complejidad de obtener una transparencia inducía a pensar que toda la obra no podía ser una sola pieza de mármol y la fama de alquimista del mecenas. Su fama como maestro masón impulsaba esa idea. Se decía que en sus muchos experimentos Di Sangro había encontrado la forma de ablandar el mármol y que así habían podido trabajarlo con la perfección que se apreciaba. Y en cuanto al velo, era un velo real extendido sobre la escultura y que habría sido tratado con alguna sustancia misteriosa que el alquimista había descubierto para transformarlo en mármol. Parece ser que la ciencia nos dice que no. Pero, ¿cómo puede explicarnos la ciencia que el Cristo velado sude? Creedme, yo lo he visto. He visto el sudor resbalar sobre el Cristo. El príncipe Di Sangro quería que el Cristo velado estuviera abajo, junto a las dos máquinas anatómicas, iluminado perpetuamente con su luz, la luz que él había traído, la luz que ahuyentaba las tinieblas. Así, esa cámara, antes de llegar a la capilla, se convertía en algo parecido a un punto de reflexión, a un punto donde pensar en los misterios de la vida y de la muerte. Parece que estamos en las puertas de una logia y nuestra sorpresa no acaba con el Cristo velado porque aún hay más. Hay figuras que nos dejan absolutamente paralizados en el sitio. Una figura de mujer labrada en un mármol blanquísimo, su cuerpo desnudo se transparenta a través de un velo como el del Cristo que pegado a la piel no sólo oculta sino que realza la silueta voluptuosa de la misma. No recuerda a una Isis velada ¿Quién se atreverá a quitarle el velo a la diosa? La escultura labrada con la sombosa maestría constituía una muestra elocuente de ese erotismo católico un tanto perturbador, inquietante. El barroco de manera más o menos evidente siempre mezclaba que la penitencia y la pasión no es cierto. Esta figura se llama la modestia y se dice que representa a la madre del príncipe de San Severo. Estamos en mitad de la capilla rodeados por dieciocho estatuas. Cerca del altar a la izquierda hemos contemplado la modestia y justo enfrente contemplamos el desengaño y nuestra sorpresa vuelve a ser mayúscula. Nos preguntamos ante la visión de un hombre que intenta escapar de una red ayudada por un ángel. ¿Cómo se ha podido tallar desde el exterior el cuerpo desnudo de este hombre? Se aparece rodeado todo él, no ya por una red sencilla, sino por una doble malla de pescador. Para ello hubiera sido necesario primero desbastar el bloque de piedra hasta lograr que éste adquiriese una silueta aproximada a la que el escultor tenía en mente. Se labraría entonces la malla exterior y luego se tallaría la segunda red. Por último, a través de los huecos dejados por esa doble red, habría que ir esculpiendo el cuerpo perfectamente reproducido de un ser humano desnudo. Esto a mis ojos es imposible. Es imposible, no se puede hacer. Técnicamente, humanamente es imposible. La persona aquí representada resulta ser nada menos que don Antonio Disangro, padre del príncipe. Aquí, en Nápolas, existe la costumbre cuando la muerte se aproxima de arrepentirse de lo bien que lo hemos pasado en vida. Naturalmente, ellos dicen lo facheamos solo per caso, por si acaso, como se dice en español. Claro que ese arrepentimiento in extremis entra dentro de la singular lógica católica. Parece ser que el padre del príncipe había llevado una vida extrema, incluso había matado a un hombre por una mujer. historias que se cuentan. En la estatua que aquí contemplamos, el padre de nuestro príncipe aparta las redes que el mundo, el demonio y la carne, esos tres enemigos del hombre que tan buenos ratos nos suelen brindar, han tejido en torno a él para así ver la luz de verdad representada por ese genio, ese ángel alado que revolotea y ayuda a don Antonio. Y es que la verdad casi siempre duele a los ojos. Respecto al modo en que ha sido esculpida, una pregunta, ¿cómo se ha podido hacer esta maravilla? No podemos más que hacernos esa pregunta una y mil veces. ¿Cómo? Existía, en alguna parte, un gran bloque de mármol y aparece un escultor, en este caso el genovés Francesco Queirolo, que comienza a tallar el bloque, aparentemente sin dificultad alguna y despasta, perfila y cincela una primera red, luego debajo, una segunda y después de haber concluido con las dos redes, consigue, también sin aparente esfuerzo, reproducir con toda corrección la anatomía de un cuerpo masculino que esculpe a través de los muy exiguos huecos que dejan las dos mallas superpuestas. Al menos la mayor parte de los críticos historiadores de arte afirman que así fue como se hizo. Pero, dime, ¿tú crees que fue así? ¿Sí? A mí me cuesta creerme esta pensión de los hechos ante lo que contemplo, porque de este modo jamás hubiera podido hacerse. Esta pieza tuvo que ser ejecutada de otra manera, con otra técnica, con otros medios. antes de salir, te pido que volvamos al Cristo velado. Mira, contempla esta sobrecojadora efigie yaciente. Cristo muerto, cubierto por un sudario y que, abandonado sobre un colchón de piedra, exhibe patético casi en demasía, un cuerpo derrotado por el sufrimiento y que, aprisionado allí en el mármol, más perfecto e impaluto que se pudo hallar, convierte en dolorosa eternidad la siempre exhausta e insondable experiencia de la muerte. Acude a tu boca la palabra maravillosa, como alguien que, hipnotizado, se mostrase indiferente ante cualquier otra circunstancia u objeto que te rodea. Esto es increíble. Esta figura de hombre vencido produce en nosotros no sólo una profunda emoción estética, sino un desasosiego que poco tiene que ver con la significación religiosa de la imagen. Yo siento como si un invisible cordón umbilical, una inmaterial atadura, me une a él de manera inexplicable, a este dramático símbolo del padecimiento, a este Cristo envuelto en su asombroso sudario transparente, mojado, húmedo, que parece que se eleva con la respiración de la figura que cubre. Es sobrecogedor. Aquí debe haber un secreto. que se eleva en su asombroso. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¿Crees? ¿Crees que este milagro, no tanto de la técnica como de la sensibilidad, es solo producto de un mero esfuerzo virtuoso? ¿Crees? No sé qué decirte 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 No sé qué decirte